Buenas noches. Mi nombre es Roberto Angulo, soy cartagero y antes que nada quiero tomarme unos segundos para hacer algo que el último concierto que hicimos acá en el teatro lamentablemente no pude hacer. Y es agradecer la presencia de una persona muy especial que por partir de la vida no me podía acompañar en mis recitales y conciertos. La señora de la que estoy hablando es mi madre y que hoy me está acompañando por segunda vez, pero la primera vez no pude darle las gracias. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Y segundo, bueno como ven tengo con dos guitarras, básicamente para hacerle también un honor a un gran personaje que nos acompaña a la ciudad, el señor Alberto Paredes. Espero que esté en lo victorio. Una persona que nos da un privilegio tremendo de vivir en esta ciudad y me ha dado el honor de poder interpretar con una de sus guitarras, flamencas, que es esta que tengo acá. Entonces una sección del concierto la voy a tocar con esta guitarra y la otra con una guitarra nueva, modelo latínico. El señor Alberto Paredes, hasta aquí también un fuerte aplauso, por favor. Buenísimo, Alfredo, espero con placeros. Gracias. 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 Gracias.